Si, ok, ok, oh, si, oh, si, oh, ok, yo, 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 más que potente, vine a reinarles ellos la frente, no tengo las palabras, cuáles palabras, siguiente, obviamente mejor que vos te concentres, no la tengo, pero igual se encuentra despierta mi mente, empezó perfecto pa' rapear, mucha gente me dice que el Sainita no es real, dicen que porque no voy a plaza no soy real, si cuando rapeo lo hago de forma profesional, obviamente, pegándote en tu subconsciente hoy en día cierro a todos los caras duras pa' demostrar que tengo un puesto en la cultura y pa' los haters de mierda que no les quepa ni una duda que no te quepa, mi rima va a matar mejor tratame de igual, igual porque el Saina niño lo mataron los haters y ahora te parte el culo en forma de adolescente no puedo ser tan bueno amigo no me puedes ni mirar en el destino yo fui la piedra seguro de tu camino tropezaste, te amargaste y la volviste a tirar no sé si me quedo una más, nega este no entiende que se desploma debería irme a España ahora porque con lo que estoy haciendo con él ya a mí me dicen el bromas ¡Tiempo! Yeah, ok God damn Holy shit ¿Dónde va a salir la palabra? Ok, perfecto ¡Estamos todos listos! ¡Manos arriba, dale! Ok, baby Ok, yeah, yeah 3, 2, 1 Ok, lo parto No tiene nada idea De lo que este pibito Si que rapea Yeah, bro Este no me va a ganar, boluda Sácame las dudas Idea ninguna Tiene pa' soltar Guacho, ¿qué querés hablar? Aquí el beat en sí Viene a equilibrar Wow Voy a soltar estilo Tarado Te gano acá, allá O en todos lados ¡Dónde vos quieras! Logo gigante Rompo el parlante Rompo el beat en un instante Yo, mi flow es contemporáneo Hoy voy a matar al boludo Te doy un jugo instantáneo Pa' que te vayas allá A tomar chocolatada Un gusto, bro De camarada No dijiste nada Este rapper yo lo saco Lo parto Lo hardcore Este es un gusto Pero un gusto amargo Para tu derrota Todo el flow lo largo Este es un mamota Pero negro yo lo largo Esto con un flow Despego, despego Con tu estima encima Pa' quedar en el suelo No me... Como yo lo hago en grande Yo, hermano Con el flow de verdad Soy gigante La instrumental De Monte Grande Siempre con mi ciudad Tiempo Lo bonito suene Muy bien Muy bien En tres, dos, uno Tiempo La palabra es PC Dale pa' Que se vuelva a este guachina Jugar a monaz Porque acá no va a ganar Mamá, brada Va a quedar toda tu boca cerrada Callada en la calle Estoy soltando los detalles Cuando puede madurar Hermano Que apunten los flashes Ey, yo, hermano Vos no sos oponente No te hagas el prescrito Por ser pre-adolescente Yo tengo léxico Tengo el éxito Es un chiste Este rapper mérito Ey, hermano Que este te moriste Te fuiste Vos no sos chiste MC Sos un MC de chiste Hago con estilo actitud Soy como Big Pan O como Big Menú Tengo el menú Pa' entregarte Concuerdo Estoy en desacuerdo De que estoy cuerdo Me acuerdo Recién ayer Esto es una molestia Tengo el nivel Este no es real Este no es letal Estos golpes Te causan una molestia corporal Vengo a soltar Las técnicas médicas Técnicas técnicas Que este no puede ni explicar Escucha como lo hago sincero Vos estás aquí Ya te gano en Puerto Madero Hago lo que yo quiero Vos haces lo que puedes Solamente quieres dinero Ok, ok Yo no quiero dinero Perfecto Yo rapeo donde quiero Yo necesito dinero Yo, yo, yo Me pare, me, me Me parece que no es perfecto A la hora de tener confianza Veniste tranquilo Y yo rompí tu templanza Son malísimo Paso a paso Rompo tu desesperanza Para que se desequilibre La balanza Con la terminación Es un momento Que cruja tu aguja del tiempo Quieres ser el mejor amigo Pero rapear con Zainita Es igual a ser un asalto al vacío Estás rapeando muy mal Vos estás brillando Pero yo soy tu eclipse solar Mientras que en la competencia Seguro te introduzco Porque en esta batalla Estoy haciéndola del pulpo Te estoy pegando Por todos lados, man No brilla contra esta ficha De billar Quieres ser el mejor No es jugo Lo conjugo Con jugo de naranja Hasta el más allá Puras estructuras Este se atropella Moría estrellado Por ser una estrella Pero es lucha La batalla que hace ella Porque quería tener un don Y solo fue una doncella No me potés mirar Son puras rítmicas Difícil de elaborar Este rapero No entiende Es un deleite La FMS con voz Es igual que el agua Con el aceite Tiempo Tan incompetente Una autopsia Lo que le hago a esta gente Porque hace tiempo Que ya va a estar Anunciada su muerte Hace como tres días Que anunciaron la batalla Yo dije No te voy a despegar Tan fuerte, canalla Pero tenés una autopsia Conmigo en la batalla Porque fuiste un desastre Y te pasaste de la raya Con tanto talento Yo a él lo mato Pero sus sentimientos Porque por fuera El pibe está perfecto Pero obviamente Con rimas Lo dejé muerto Por dentro Pura barra Al rapear Es una cosa Que no me podés sacar Después de la violada Que te acabo de pegar En la autopsia Te van a tener que analizar De principio a final ¿Qué quisiste decir? No sos artista Tossi Rambo Te vi Una quimista Es una cosa Terrorista Ya que fuiste Con el auto A contramano En la autopista Y así es como Te chocaste Te moriste Guacho Sos un desastre ¿Qué dijiste? No entiendes nada Este es un gobir Le arranco el pulmón Y en la oposia Muerto por COVID Hermano Entro en los beat Este no puede ganar No tiene estilo En la instrumental Hermano Vos quedas sin saliva Y sin salida Puedes matarme Por acá Pero mi mente Sigue viva Y eso es lo que te duele Mato a este pelele No me puedes ganar Porque el gang metió Como pele Yo no soy como este pelele Te acabo de matar Y esto va a salir Hasta en la tele Vieras hasta ahí Rompí los cuatro feet Bueno, macho Minuto de vuelta ¿Estamos listos? ¿Qué hago? Sí Mándale entonces Con toda ¡Woo! 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 Se va este gato ¡Woo! Te trapaste Que esto demasiado malo En la tarima Obviamente que yo siempre te gano Otra vez en la exhibición Esta izanita ¿Qué pasa hermano? Que me están contratando Acá como el jefe infiltrado No pueden seguir en la tarima No pueden ni seguir en esta zona No pueden ni seguir en esta zona El tallado Seguramente que yo siempre lo he sacado Del contrato de Gurban El tonto me ha hablado Sabiendo que en la batalla Lo traté con trato malo Nunca Este tonto te rapa Yo siempre te mató Y te dejo en el mapa En la FMS Vos no diste la lata Y terminaste vendiendo pochoclos En Mar del Plata Sos malo Me quedo una más Pero bueno Si este pibe sabemos que es un desastre Lo puse a vender pochoclo Y ahí también la pifaste Te puse en todos los trabajos posibles Y en todos fracasaste ¡Tiempo!